¡Pepito! ¡No mames! ¡Pepito! ¡No te acerques! ¡Cállense los chicos! ¡Es mi hijo! ¡Es un...! ¡Es un...! ¡Es un...! ¡¿Ves?! ¡¿Ves?! ¡No entiendes de manera mexicana! ¡No entiendes de manera mexicana! ¡Pepito! ¡Oh Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso pinche pepito! ¡Pepito! ¿Estás hablando español? Por favor, me diga sí ¡Por favor, Pepito! ¿Qué le pasa a usted? ¿Quién es o qué? ¡Yo soy tu papá, Pepito! ¡Yo soy tu papá! Bueno, eso me dijeron, no estoy seguro No estoy seguro si soy tu papá Pero me dijeron que soy tu papá ¡Oh, muéstrame, Pepito! Ok ¡Muéstrame, muéstrame!